El presidente Joe Biden retirará todas las tropas de Afganistán antes de conmemorar la tragedia del 11 de septiembre, así lo reveló el diario The Washington Post este martes. Biden retirará todas las tropas durante los próximos meses, dijeron personas familiarizadas con los planes, completando la salida militar para el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre del 2001. La decisión de Biden se produce después de una revisión de la administración de las opciones de Estados Unidos en Afganistán, donde las conversaciones de paz con mediadores estadounidenses no han avanzado como se esperaba, y los talibanes siguen siendo una fuerza potente a pesar de sus dos décadas de esfuerzo de Estados Unidos para derrotar a los militares y establecer una administración estable y democrática. La guerra ha costado billones de dólares además de la vida de 2.000 miembros del servicio estadounidense y al menos 100.000 civiles afganos, según The Washington Post.